Buenas, mi nombre es Fernando Lara y hoy vamos a trabajar un ratito en lo que son las matemáticas de octavo. Vamos a abarcar los temitas de números racionales y geometría. Los números racionales son aquellos números que se conocen como fracciones. Son números que están formados en dos partes. Una parte superior que se conoce como el numerador y una parte inferior que se conoce como el denominador. Podemos ver los siguientes ejemplos. Formar una fracción con un 2 en el numerador y un 3 en el denominador. A este número se le conoce como 2 tercios. Podríamos usar también números enteros negativos, pensando tal vez como un menos 5 en la parte del numerador y un 2 en el denominador. A este número se le conoce con el nombre de menos 5 medios. Ahora, si pensáramos en fracciones donde tanto el numerador como el denominador son negativos, entonces por ley de signos el número es un número positivo y se llamaría 4 séptimos en el caso de este ejemplo. También podríamos pensar en números que tengan un numerador igual a 0 y el denominador otro número entero diferente de 0, como el ejemplo 0 sobre 2. Cualquiera de este tipo de números en el que el numerador es 0, el resultado siempre será 0. Ahora, podríamos también pensar un poquito más allá en fracciones que tengan un denominador 0. Este tipo de números no existen. Ahora, con respecto a las fracciones, las fracciones, podemos decir, o números racionales, se pueden clasificar en fracciones propias o fracciones impropias. Las fracciones propias son aquellas en el que el numerador es menor en valor absoluto que su denominador. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Tenemos 7 sobre 8, que se conoce como 7 octavos. Tenemos menos 3 sobre 4, que se conoce como menos 3 cuartos. Tenemos 8 sobre 9, que sería 8 novenos. Y tenemos menos 9 sobre 11, que corresponde a menos 9 onceavos. Bueno, si ustedes ven estos cuatro ejemplos, todos tienen un numerador que es menor en valor absoluto que su denominador que es menor en valor absoluto que su denominador. Las fracciones impropias son aquellas en el que el numerador es mayor en valor absoluto que su denominador. veamos algunos ejemplos. 9 octavos es una fracción donde el numerador es 9 y su denominador es 8. Por lo tanto, su numerador es mayor que su denominador. Lo mismo sucede con menos 15 cuartos. Menos 15 en valor absoluto es 15 y 15 es mayor que 4. Eso es lo que lo convierte en una fracción impropia. 17 novenos es una fracción donde el numerador es mayor que el denominador. Y menos 9, menos 19 onceavos. El menos 19 en su valor absoluto es 19 y es mayor que 11. Todos estos cuatro ejemplos son fracciones impropias. Ahora, las fracciones impropias también pueden escribirse o expresarse en una forma diferente que se llama forma mixta. Esta forma tiene una parte entera y una fracción. Por ejemplo, nueve medios. Nueve medios es una fracción impropia. Si se quiere encontrar su forma mixta, entonces lo que puede uno plantearse es decir, ¿cuántas veces cabe 2 entre 9? Entonces, serían cuatro veces. Y nos queda el residuo 1. Entonces, es lo que forma una fracción que sería como la siguiente forma. Nueve medios es igual a 4 y un medio. Una parte entera y una parte de fracción. Otros ejemplos de las transformaciones de fracciones impropias a mixtas son las siguientes. Nueve cuartos es una fracción impropia. Para transformar a su forma mixta, lo que hacemos es dividir 9 entre 4. El resultado va a ser 2 en la parte entera. Pero nos va a sobrar un residuo de 1. Por lo tanto, se forma la fracción 1 cuarto. Otro ejemplo sería menos 17 sextos. Se divide 17 en 6 y me da 2. Teniendo un residuo de 5. Por eso se forma la fracción 5 sextos. De esta manera, se dice que menos 17 sextos es igual a menos 2 5 sextos. Otro ejemplo sería 23 séptimos. El 7 cabe 3 veces en 23, teniendo un residuo de 2. Por lo tanto, la forma mixta de 23 séptimos va a ser 3 2 séptimos. Ahora, para transformar números mixtos a sus formas impropias, lo que vamos a hacer es multiplicar la parte entera por el denominador y le vamos a sumar el numerador. Como se ve en el siguiente ejemplo, tenemos a 3 2 séptimos y lo queremos transformar a su forma impropia. Toda se multiplica 3 por su denominador que es 7 y se le suma a su numerador que es 2, obteniendo así 23 séptimos. Hablemos ahora sobre las homotecias. Las homotecias en geometría se definen como una transformación geométrica, una correspondencia entre dos figuras, en las que se cumple que las parejas de puntos homotéticos están alineados con el centro de homotecia o y los segmentos homotéticos son paralelos. Tenemos ahora algunos tipos de homotecias. Por ejemplo, esta que está viendo. Para crear una homotecia se necesita una figura original, en este caso es el triángulo A, B y C. Y también tenemos el centro de la homotecia. Lo que se traza es una línea que pase por el vértice B y se prolonga. Otra línea que venga desde el centro de la homotecia que pase por el vértice 6 y se prolonga. Y después otra línea que venga del centro de la homotecia que pase por A y se prolonga. Ahora, si queremos una homotecia que sea el doble del tamaño del original, lo que hacemos es multiplicar la distancia de O a B por 2. Y de esta forma tomamos la distancia resultante de O hasta B'. Y lo mismo con la distancia de O a C. La multiplicamos por 2. Y luego marcamos la distancia de O hasta C. Y después exactamente lo mismo hacemos con O a A. La multiplicamos por 2 y la llevamos de O hasta A'. De esta forma, este triángulo que se está formando acá es el doble del triángulo original. Ahora, algo importante. El ángulo B mide exactamente lo mismo que el ángulo B'. Y el ángulo A mide exactamente lo mismo que el ángulo A'. Y el ángulo C mide exactamente lo mismo que el C'. Y el lado AB es paralelo con A'B'. Y el lado AC es paralelo con A'C'. Y el lado B'C' es paralelo con el BC. Ahora, ejemplo de hemotecia con una razón de proporcionalidad de cada un medio. Esto lo que quiere decir es que vamos a hacer una figura original que en este caso la vamos a llamar el triángulo ABC. Y vamos a crear una figura homotética que es la mitad de esa figura original. Para hacer esto, entonces, lo primero que se hace es dibujar la figura original, que en este caso es el triángulo ABC. Y se fija el centro de la homotecia, llamado O. Desde este centro se trazan líneas que lleguen a los vértices A, B y C del triángulo original. Para crear esa homotecia de la mitad del tamaño de ABC se utiliza una razón, lo que llaman una razón K, igual a un medio. Para esto, entonces, se miden las longitudes del punto O al vértice A, del punto O al vértice B y del punto O al vértice OC. Estas, cada una de estas longitudes se multiplican por la razón igual a un medio. Y se crean así las longitudes de O, A', O, B', y OC', las cuales se marcan y se unen los puntos que andan la figura homotética del triángulo A', B', y C'. Entonces, de acuerdo con este ejemplo de una homotencia, de una razón de proporcionalidad, cada igual a un medio, se tienen algunas conclusiones importantes. En esta homotencia, es positiva, ya que es una homotencia simplemente más pequeña a la figura original. Sus ángulos A es igual que el ángulo A'. El ángulo B mide exactamente el ángulo B', y el ángulo C mide exactamente lo mismo que el ángulo C'. O sea, quiere decir que los ángulos se mantienen invariables tanto en la figura original como en las homotesis. También algo importante, el lado B, C es paralelo con el B' C', el lado AB es paralelo con el A' B', y el lado AC es paralelo con el A' C'. Entonces, la figura original es el doble del tamaño que la figura homotética. O al revés, la figura homotética es la mitad del tamaño original. Entonces, cada lado del triángulo original es el doble del triángulo homotético. Veamos otro ejemplo de homotencia. cuando la relación de proporcionalidad es negativo y es un medio. Entonces, como toda homotencia, tenemos una figura original que es el triángulo A, B y C. Y en el centro se ubica el centro de la homotencia. Y al lado izquierdo se ubica la homotencia en sí. Ahora, ¿cómo se crea este tipo de homotesias? Se dibuja la figura original, se dibuja el centro de la homotencia, y se trazan líneas del vértice A pasando por el origen hacia adelante, y se proyecta, saliendo igual del punto vértice B, pasando por el centro de la homotencia, y se proyecta la línea hacia adelante. Igual sucede con el vértice C, se pasa por el centro de la homotencia, y la línea se proyecta hacia adelante. Ahora, ¿qué distancia le voy a dar de O a A' y la mitad que hay de O a A? ¿Qué distancia le voy a dar del centro de la homotencia a B? La distancia que hay de O a B. ¿Y qué distancia le voy a dar del centro de la homotencia de O a C'? La mitad de la distancia que hay del vértice C al centro de la homotencia. Por eso entonces, que la razón es un medio. ¿Pero por qué el negativo? Porque el negativo, si ustedes ven la figura, la homotencia es una figura que está invertida a la figura original. Entonces, siempre que traigan un signo negativo, significa que la figura se invirtió. Otro tema importante que tenemos para el día de hoy son los criterios de congruencia en los triángulos. Para que dos triángulos sean congruentes, es decir, que sean triángulos que son exactamente iguales, existen tres criterios de congruencia para determinar si son congruentes. Tenemos los triángulos que tienen todos sus lados iguales, entonces este criterio de congruencia se llama lado, lado, lado. Tenemos otro criterio de congruencia que es el lado, ángulo, lado. Y un tercer criterio de congruencia que es el ángulo, lado, ángulo. Entonces, en este ejemplo vemos dos triángulos. Tenemos el triángulo WZA y el WBA. Estos triángulos se pueden decir que tienen todos sus lados iguales. Por lo tanto, el triángulo AWZ es congruente con el triángulo WAB por la razón de que todos sus lados son iguales. Es decir, el lado AZ es congruente con el WB y el lado WZ es congruente con el AB y el AW y el AW es congruente con el WA. También todos los ángulos son congruentes. El ángulo AWZ es congruente con el ángulo WAB y el ángulo WZA es congruente con el ángulo ABW y el ángulo ZAW es congruente con el BWA. En conclusión, estos triángulos son exactamente iguales en todas las medidas y en todos sus ángulos. Un segundo criterio de congruencia es el conocido como el lado ángulo-lado. Observe este ejemplo donde estamos dos triángulos. Ambos triángulos el triángulo MNO y el triángulo JLK son todos triángulos congruentes o iguales ya que los lados MO es congruente con el JL miden 4 centímetros en cada uno de los triángulos y los lados NO es congruente con el KL y en cada uno de los triángulos mide 6 centímetros. Y los ángulos que unen a ambos lados son congruentes ya que el ángulo MON es congruente con el ángulo JLK ya que miden 80 grados en ambos triángulos. En conclusión por estas razones los triángulos MNO es congruente con el triángulo JLK son congruentes por el criterio lado-ángulo-lado. Un tercer criterio de congruencia es el llamado ALA ángulo-lado-ángulo por ejemplo si tenemos estos dos triángulos el POC y el MAR cuyas medidas de sus ángulos son 100 y 37 en uno de ellos y en el otro son exactamente iguales y el lado que une ambos ángulos mide lo mismo en los dos triángulos quiere decir que estos dos triángulos son congruentes. Por lo tanto se puede concluir que el triángulo PCO es congruente con el triángulo RMA. Los triángulos PCO y el triángulo RMA son congruentes entonces por el criterio ángulo-lado-ángulo es decir son triángulos que tienen dos ángulos iguales y el lado que une ambos triángulos mide exactamente lo mismo en ambos triángulos. sigamos con el teorema de Tales de Mileto El teorema de Tales de Mileto es una ley de grafiometría que nos indica que si trazamos una línea paralela a cualquiera de los lados de un triángulo tendremos como resultado un triángulo semejante al triángulo original de acuerdo con esta figura podemos ver que si tenemos un triángulo original el ABC y le trazamos una línea paralela como DE formamos dos triángulos que son semejantes entre sí es decir el triángulo AB y C es semejante al triángulo ATE ya que el ángulo A es igual para ambos triángulos el ángulo D es igual que el B y el E es igual que el C por lo tanto entre ambos triángulos se establecen las siguientes relaciones entre sus lados si tomamos el lado AB y lo dividimos contra AD me tiene que dar un resultado igual que agarrar el lado AC y dividirlo contra la E y lo mismo sucedería tomando el lado BC y dividiéndolo contra DE veamos un ejemplo de aplicación del teorema de Tales en el siguiente ejercicio tenemos en este caso dos triángulos y me dicen que averigüe el lado el valor de X para averiguar el lado X se establece relaciones entre los lados de la manera siguiente X sobre 3,4 centímetros y 3,9 sobre 5 de esta forma despejando esta ecuación el 3,4 pasaría a multiplicar al otro lado de la ecuación nos pasaría a multiplicar al 3,9 entonces quiere decir que X se obtiene multiplicando el lado 3,9 por el 3,4 dividiéndolo contra 5 quiere decir que el lado X mide 2,65 aproximadamente otro ejercicio de aplicación del teorema de Tales lo podemos ver en el siguiente ejemplo se nos da el siguiente ejercicio a cierta hora del día un árbol de 4 metros de altura proyecta una sombra de 4 metros en la misma hora del día un edificio proyecta una sombra de 24 metros le preguntan que cuánto mide el edificio entonces usando el teorema de Tales podemos establecer las siguientes relaciones vamos a dividir la altura del árbol entre la sombra del árbol que me tiene que dar igual que la altura del edificio entre la sombra del edificio dándole valores a estos variables nos va a quedar de la siguiente forma la altura del árbol es 4 la sombra del árbol es 12 la altura del edificio es x y no la conozco y la sombra del edificio es 24 despejando la ecuación me va a quedar de la siguiente forma que la altura del edificio va a ser igual que 4 por 24 dividido entre 12 para un total de 8 metros de la edificio horas las tres la edificio pas de la destruction y perdón y con dol y bird et bells y van Gracias por ver el video.